Ok amigos de G4M Radio, estamos aquí en un gameplay más de Dreamcast, este voy a tratar de nada más de subirlo a Facebook, ojalá se pueda, vamos a jugar un poco de King of Fighters 98, pero aquí tenía otro nombre, creo que era 99 Evolution, pero es lo mismo que el 98, nada más cambia que los escenarios son en 3D, está mejor definido, muchas cosas, el dentro es un anime, como lo están viendo ahorita, este salió en el 99 si no me recuerdo, para Dreamcast, es una edición exclusiva, no es algo que veas en las arcades, normales aclarando, normales, porque hay arcades que tienen función de Dreamcast, esos arcades, pues claro que lo iban a tener, era más que obvio, las modificaciones al Dreamcast para competir en arcade, existen muchas, de hecho fue la versión más fácil que se le hizo a muchos distribuidores de arcades, para poder tener los nuevos juegos de una manera más económica, pues es que podemos decirlo, un arcade en esos años, te costaba, solo el cartucho si eran caros, nada más la placa, y el Dreamcast costaba, que vamos a decirlo, 900 pesos, este, más el juego, que no puedo apostar que era pirata, ponle 10 pesitos más, en vez de pagar una placa más cara, eso fue el juego, pero vamos a jugar un poquito con, el trio normal, ok, primero, segundo, tercero, ok, ahorita van a ver la diferencia en escenarios, se ve muy diferente a lo que es The King of Fighters 98, el normal, el arcade, porque como les digo, están remasterizados los, están remasterizados los escenarios, no, vamos a, si observan el paraguas, nada más el paraguas, este, o la sombrilla que me quieran decir, este, se ve diferente, si resalta, este, también los personajes hasta se ven raros en escena, este, me fallo, ok, se dan cuenta, este, hasta los personajes se ven diferentes, porque son unos sprites que The King of Fighters 98, pero el escenario también está remasterizado, se ven un poco caricaturescos a comparación, este, también el round se ve diferente, la barra de carga de energía también se ve muy diferente a lo que es The King of Fighters 98, este, no me salió el especial, pero bueno, vamos a tratar de, de hacerlo, no, vamos a ver si podemos hacérselo aquí, vamos a ver, cargamos el poder de Yachiro, otra vez, ya, ya está, y con eso se fue, este, kill, vamos a ver una última pelea, antes de, si se dan cuenta también, el, The Winner se ve diferente, si totalmente está estilizado, de una manera para ser más agradable a la vista, y la verdad, jugar este juego en Playstation 1, que si hay una versión de Playstation 1, es un fastidio, en todo lo que contempla la palabra fastidio, es, no se, del no reading y entrecarga de personajes, todo eso era muy fastidioso, de hecho el Dreamcast es muy fluido, o sea, se ve como un arcade, en todos sus aspectos, si se dan cuenta, este, ya se vieron el, el, fíjense en la estructura del, el, la estructura del castillo, o bueno, la ubicación, así como nos movemos, se, se mueve, y se ve bastante bien, lo andas de chulo, lo que era capaz el Dreamcast antes, y emocionaba a todos, eh, no es algo que, ah, voy a bajar los chivitos, bueno, espérense, ah, otra vez, maldito, un poco degenerado, y me va a ganar, no, no creo, vamos a hacer algo, ahi esta, este, perdón, bueno, es que me estaba ganando el personaje, y es algo así, como que no, no puedo permitir, pero bueno, eh, vamos a ver si se ve muy estilizado, muy cambiado, los sprites son los mismos de King of Fighters, nada más cambiaron los escenarios, estilizaron un poco, este, el, el, el escenario para que se viera diferente, ah, me fallo, salte, no, no salto, bueno, vamos a seguir con el siguiente personaje, Sherman no funcionó, bueno, ya tiene rato que no juego también, eh, con trabajos, me acuerdo de algunos combos, este, vamos a ver, bueno, y, claro, eso me va a usar, y, me la ganó, bueno, ok, como vemos, este, el, Cris, cuando yo jugaba, Cris era mi personaje, uno de mis personajes favoritos, lo sentía muy poderoso, más que Yashiro, Yashiro, la ventaja que tenía era de que, te bajaba, aún así estuvieras, este, en defensa, te bajaba bastante los poderes que sacaba, simplemente el especial, si te bajaba bastante, ah, me faltó, ahí está, bueno, al menos, esto ha sido todo por el momento, yo soy el caso Rebelde, nos estamos viendo en otro momento, lo que les haya gustado, si quieren ver un gameplay de algún arcade viejo, si puedo tenerlo en Dreamcast, con todo gusto se los hago, ver, este, por el momento es todo, denle me gusta, denle me gusta a la página de YouTube, gracias, bye. Yashiro Yashiro